bueno este yo busco a mi hijo mi hijo se llama feriberto antonio gonzález larios tiene 18 años cuando sale entonces a la fecha pues debe de tener 27 años y pues solo lo despedí en mi casa y no volví a tener ninguna llamada de él que para mí ha sido muy duro el tener ese espacio vacío en mi casa en un espacio que nunca nadie va a llenar y bueno que yo siempre lo estoy buscando esperándolo para mí él está vivo porque yo no he encontrado algo diferente yo sigo hablando de él en presente este en mi corazón y mis pensamientos en mi oraciones mi esposo y yo habíamos andado buscando en las en las policías habíamos andado buscando en la basura habíamos buscado en los hospitales en las morgues habíamos agotado toda esa existencia habíamos andado pegando panfletos para con las fotos de él y fue así como salí en 2016 a la primer caravana y fue así como a mí me dieron la pista de mi hijo se la recibí personal de la persona que lo apoyó y nosotros también pues a través de ahí a exigir más de lo que queremos verdad nosotros queremos pues que los hay yo pues eso es lo que le digo búsquenlo o sea yo doy las pistas que tengo entrego las pistas y y búsquenlo esas son mis palabras a i Gracias por ver el video.